Amigos del canal bienvenidos nuevamente al mundo de R Factor. El mod del día de hoy va a ser uno llamado Fabcar y está basado en competencias de sport prototipo que se hacían en eeuu no sé si se correrá con otros modelos hoy en día pero con unos autos muy entretenidos de manejar muy llevables y con muchos modelos a elegir por ejemplo acá tengo el mod es un monomarca entonces esto quiere decir que todos los vehículos van a ser los mismos solamente va a cambiar el diseño tenemos dos series que son Fabcar y Restyle Project no tengo claro si Fabcar en realidad está basado en los diseños reales el asunto es que si elegimos cualquiera de las dos series van a ser en cuanto a prestaciones exactamente iguales el vehículo es el mismo por ejemplo en Fabcar tenemos acá los equipos supuestamente oficiales por ejemplo ahí está el Bilstein Racing, BP Racing esto es una monomarca Porsche, diseño de Camel, Camel Racing, FedEx Racing, me parece que estos son los diseños oficiales ahí está de HP, a ver qué más tenemos acá Pensoil por ejemplo muy bonito Red Bull también está acá con otros con otra escubería Target Racing hay mucho de dónde elegir por acá Texaco Motorsport ahora esta es la duda que tengo porque hay uno que dice Team Players Team Players es el grupo que hizo este mod entonces acá vienen cinco modelos de vehículos que me imagino que son son de fantasía porque claro todos ellos dicen Team Players por ahí no este no dice nada 7up y este que también dice Team Players hay un par que dice Team Players creo que estos de Team Players son son de fantasía dentro de todos los oficiales estoy suponiendo Texaco, Vitafone como vemos muchos modelos y muy bien elaborados ahora lo que está en Restyle Project es como una versión del equipo, el estudio que hizo este mod con respecto a varios diseños, varios liberis clásicos de autos prototipos no sólo de Porsche sino que del mundo de los vehículos de resistencia en general por ejemplo aquí está Cougar aquí tenemos a Jaguar con unos modelos y diseños míticos de estos vehículos de la época como dije de las carreras de resistencia esto quiere decir que los autos eran parecidos o sea no todos iguales pero acá como son todos iguales le meten el diseño para hacer todo más que tenga un sabor distinto con los con los skins de los skins clásicos de de esta de estas series, el Martini Racing aquí tenemos uno con el livery del Mazda 787B son autos parecidos que cualquier livery de estos autos clásicos les viene muy bien Mercedes C11 se dan cuenta que tienen el logo de Mercedes y todo pero son todos los mismos vehículos Porsche Nissan, acá hay muchos también, CalSonic ¿Cuál es este? Este no lo conozco Nissan CalSonic, este del equipo Nissan oficial de las 24 horas de Le Mans Peugeot, eso también, mítico de los autos de resistencia y Porsche, acá hay un montón también, un montón de Porsche miren, Roadmans, vehículo, o sea, diseño clásico ¿Qué más tenemos aquí de Porsche? Repsol Repsol, mejor dicho, sí Jagermeister, esto es una cerveza creo, sí míticos estos diseños del mod y Toyota también Leighton House, estos son verdes, sí no es verde, bueno yo soy muy malo para los colores esto es como, ¿qué color es? bueno, dejémoslo en verde le aseguro que si hubiese una mujer acá haciendo el video sabría exactamente qué color es este yo no tengo idea Minolta bonito y Takak se dan cuenta, tenemos muchos modelos a elegir son muy entretenidos de llevar y vamos a hacer una carrera en un circuito también clásico pero en su dibujo antiguo vamos a elegir un vehículo cualquiera de la serie oficial puede ser por ejemplo Pennzoil puede ser o el Red Bull también podría ser ya que está de moda el asunto del campeonato que está el rojo vivo de la Fórmula 1 que se decide este fin de semana entre Verstappen y Hamilton vamos con este Red Bull está bonito ok, entonces vámonos a carrera ya tengo todo configurado la E al 100 la Gresedía al 50 los daños al 50 también para que sea sea más permisiva la cosa y no por algún toque importante que vemos fuera lo tengo a 5 vueltas para no hacerlo muy largo y en este circuito quiero que corramos porque yo estuve probando aquí y este Surfer's Paradise un circuito que que tiene mucha historia en la kart y la champ kart en los años 90 principios de los 2000 bueno, durante todos los 2000 en realidad desde el 2010 en adelante sufrió un cambio el dibujo de este trazado ahora creo que es más corto y es muy famoso son muy famosas las carreras aquí de los V8 australianos pero vamos a correr con el trazado antiguo que es el que me gusta a mí que lo tengo acá detalle de carrera con práctica sin clasificación para que partamos último o con clasificación vamos con clasificación igual va a ser una vuelta a clasificación oponente vamos a colocar todos los vehículos para que sea bien variopinta la variopinta o variopinto bueno para que sea bien variada la grilla este es un circuito muy rápido muy técnico porque tiene unas chicanas artificiales que que requieren mucho mucha práctica este es un circuito callejero yo como tengo el volante como siempre digo en 900 grados vamos a subirle al máximo acá y vamos ahí está te digo con tres espejos retrovisores tenemos uno a cada lado y uno central lo cual significa que no es necesario que configuremos espejos virtuales dentro de la cabina aunque también podríamos correr con esta con los espejos de toda la vida pero para inmersión corramos con este porque yo encuentro que se ve bien este mod en cabina está muy muy bien tenemos una vista perfecta aunque son pequeños los retrovisores se ve bien oh tengo los limitadores ahí sí estamos de lleno con una chican traicionera ahí tenemos otra chican un poco más rápida aquí cerramos a fondo hasta la primera zona de frenada fuerte del circuito son dos curvas enlazadas a izquierda de 90 grados aprovechar mucho el vértice que hay que atacar mucho las curvas porque o si no no vamos a ser competitivos contra la guía aprovechar todo el máximo de la pista pero obviamente con mucho cuidado porque tenemos los muros ese es nuestro límite cualquier error se va a pagar caro acá tenemos una nueva chican muy lenta bajamos a segunda aquí salgamos nuevamente y ahora viene una serie de chicanas bastante particulares porque son tres chicanas pero están todas juntas hay que tener un cuidado tremendo aquí a la hora de la carrera ahí está aquí entramos a la última zona del circuito con casi puras curvas de 90 grados acá a izquierda derecha de que enfilamos a la última curva del circuito donde hay que tener mucho cuidado con la aceleración porque salimos girando no sé si metemos un poco mal el acelerador vamos a trompear ya vamos a ver si podemos hacer alguna vuelta un poco más competitiva hay que perderlo en miedo a los pequeños muros esos que están ahí en la vía real no estaban esos muros o esos bloques en las chicanas pero acá seguramente los pusieron ahí para evitar que en carrera online y cosas así se cortara camino con esta vuelta vamos a tener una idea cómo andamos con respecto a la máquina como nos damos cuenta en el mapa hay muchos vehículos ya rodando oh ahí estuve muy forzado hice muy mal esa curva esta es la chicana más importante de todas oh apenitas arriesgué demasiado ahí demasiado que se puede salir en primera pero prefiero en segunda para ir dosificando mejor la aceleración ya vamos a pasar por por meta a ver qué tiempo hacemos yo voy a seguir robando cuidado que viene saliendo uno de los pits juntos nos va a no, no ayudó mucho ese vehículo para seguir mejorando el tiempo ahí pase a milímetros de la de la barra o sea de la barrera hoy estoy muy bajo en los tiempos estoy a 4 segundos del más lento lo perdí un poco me voy a recuperar cortan mucho la ida en esa curva de la última curva pasan prácticamente por arriba del pasto y en la primera frenada fuerte también de la primera de la primera o sea del inicio de vuelta también pasan por el pasto ahí arriesgando mucho por ahí pero no le perdemos la estela al que viene va por delante así que estamos bien creo que mejoramos bastante el tiempo aquí donde digo que pasa por el pasto que pasó por el pasto ahí también creo que nos hemos acercado un poquito estamos girando en tiempos decentes me parece lo bueno que a pesar de que sea circuito urbano con mucho muro cerca aún no hemos topado aún no hemos conocido al muro ahí frene mucho lo ideal es pasar ahí en segunda no es tercera uuuuy ahí perdí todo el tiempo que llevaba de la vuelta el asunto es que una carrera aquí va a ser bastante interesante porque como todos sabemos la ida del R-Factor no es un prodigio y con tanto muro cerca está complicado pasar por el tiempo de la vuelta anterior estamos más o menos en el nivel del del pelotón quiero tratar de apurar un poco más en esta chicana ahí apuramos bastante ahí también centímetros milímetros de las paredes de acá oh me fui un poco largo acá ahí perdí unas décimas seguramente en esa curva a ver si nos recuperamos este la chicana complicada bajamos no puedo no he hecho nunca esta curva bien siempre me paso de largo voy a tener que frenar un poquito antes voy a pasar en primera a ver si mejoro 142 197 y ahora vamos a hacer mejoramos un poco a pesar del error de cuidado aquí viene uno bueno yo creo que es buen tiempo ya para probar una clasificación a solamente una vuelta no voy a sacar combustible porque para que para que sea lo más parejo posible contra la contra la ida ya estamos con rojo todavía como todos ustedes saben la ida del R-Factor aunque estemos envuelta de salida o haya terminado la carrera y vuelta de regreso a pits la ida va a ir siempre al máximo entonces hay que tener cuidado en esta vuelta de calentamiento de tratar de darle el paso porque ellos no van a aminorar voy a tratar de hacer una vuelta normal no voy a arriesgar mucho porque tomar demasiados riesgos en una sola vuelta con los muros tan cerca la verdad que me puede perjudicar en la posición de salida a esta triple chican le tengo que encontrar la mano porque es bien especial vamos con la vuelta esto esto es al todo o nada justo va saliendo un vehículo de justo y pase muy cerca ahí más encima está chocando contra los muros este tipo por lo menos se nos da un poco de rebufo pero aquí para la frenada me va a molestar bien bien pero no frenes por hombre, creo que está chocando con los muros de este tipo por arriba el pasto lo bueno que fue una vuelta sin toques una vuelta limpia buena vuelta muy buena vuelta 1.41 y están todos por 1.41 más o menos pero hasta el momento llegamos en el mejor tiempo como es que se hacía aquí para apurar el tiempo controles acelerar tiempo debería decir por ahí acercar, mover, sentar no hay yo estoy convencido que he visto algún control que dice acelerar tiempo anular, control, aumentar turbo tiempo acelerado no está configurado, a ver con qué botón lo hago con el botón de división puede ser ahí está, a ver eso claro, iba más rápido no tan rápido pero por lo menos sirve para ver cómo vamos con respecto mira todos están en 1.41 estamos bien pero igual yo yo arriesgué mucho en la segunda chica sobre todo porque pasé, habré pasado dos milímetros de ese bloque que había a ver los nombres a ver los nombres Fabi Aikson, Hoshino, Leyendik a no, perdón, son dos es K, Hoshino y Ari Leyendik me parece que algunos equipos salen con dos nombres todavía voy primero, todavía voy primero hay muchos vehículos que vienen con dos nombres Satoru Nakajima está ahí en el lugar número 9 y yo sigo primero a 81 centésimas de Winter y Varilla me parece que son los pilotos reales porque Ari Leyendik, un piloto que corrió en la Indy también Satoru Nakajima Dumfries pero Dumfries es un piloto de los antiguos no sé si será el hijo a lo mejor Kogan, Derek Warwick que está por aquí también Teofabi Varilla, no sé quién será no me suena a Varilla pero que haya poco tiempo para que termine la clasificación y estamos primeros, ¿qué les parece? a ver si me suena alguno más de los que están por acá Oscar Larrauri es un argentino, ¿cierto? está aquí en el auto número 20 el Porsche Jagermeister ya terminó la clasificación y quedamos primeros no sé si es bueno o malo porque vamos a partir primero no vamos a tener lucha si es que claro, si es que nos pasan ahí sí pero vamos a ver qué onda cinco vueltas largando desde la pole ahí estamos bueno ahí perdí bastantes posiciones quedé quinto qué largada más mala ahí sí que rocela el muro pero fue apenas no creo que haya tenido daños bueno, vamos a remar entonces desde atrás bueno, no tan atrás pero después de largar de la pole he quedado quinto con una pésima largada claro, como no había ensayado largada no sabía cómo se iba a comportar el vehículo la idea es no perder de vista al grupito este grupito de cabeza tenemos a Rabaglia en nuestros escapes me topo, me topo por detrás me está molestando aquí adelante ya nos metimos en la pelea ahí salimos derrapando un poco pero estamos ahí pero Met Ball de atrás pero cómo es posible como tan vehementes como tan vehementes Estamos muy parejos con Laia. Creo que pierdo la referencia de frenada con tanto vehículo adelante. Tuve que frenar más ahí porque la guía estaba un poco complicada en esa zona. Ahora se me alejaron un poco. Ahí. Como que en esta zona nos acercamos más. Claro que ellos van un poco atarantados entre los muros. No les pierdo el rastro pero tampoco puedo hacer hueco en el vehículo que viene atrás. Esto demuestra la paridad del mod y del nivel mío en este momento con la A al 100%. No, 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 por favor. Tuve que frenar más de la cuenta porque se me vinieron encima los vehículos. Y perdí otra posición. uy ahí me pasé un poquito pero creo que somos levemente más rápido en la en la última parte del circuito ahí es donde lo alcanzamos le tengo miedo a esta triple chicana por arriba el pasto ahí claro que la ella también hace lo mismo alargo otra vez, esa grupo la tengo maldita aquí es donde pierde mucho tiempo la a ver si me puedo acercar un poco en estas dos últimas vueltas de carrera estamos encima, estamos encima ahí fue culpa mía la verdad me estaba cubriendo con el tipo de amarillo al lado porque me iba a ganar la cuerda como estoy, ya estoy bastante tocado no tengo la misma aerodinámica del principio pero vamos que se puede se toman mucho en las paredes estos tipos falta sintonía fina por ahí falta sintonía fina por ahí quede último y así amigos después de estar peleando el quinto o sexto puesto he quedado último y todo en la maldita curva esa que nunca le pude encontrar la vuelta está muy lejos ya para alcanzarlo mira pero no estoy último hay un tipo que parece que se abandonó porque está a tres vueltas por lo menos no voy a salir último me siento más cómodo sin aire sucio se nota cuando tenemos vehículos cerca por delante porque perdemos carga perdemos estabilidad ahí casi lo pierdo por un pianito y ahora viene la curva maldita bueno ahora la di bien con un par de vueltas más yo creo que lo alcanzamos y mejoramos esta paupera rima posición décimo novenos pero bueno una carrera que fue totalmente manchada por esa curva que nunca supe hacerla de manera correcta pero un circuito muy entretenido muy desafiante con las curvas a milímetros nuestros donde tenemos que poner a prueba toda nuestra bravura y el talento para rascar cada décima y lograr una vuelta impecable por acá aparte que los vehículos estos son muy entretenidos de manejar porque son bastante llevables no son como otros mods que a la primera de pasarnos un poco con el acelerador se nos va de las manos no aquí no es tanto son bastante llevables, maniobrables y salvables bueno salvo esa curva que hice que no lo pude salvar pero muy entretenido aparte que el feeling del auto se siente muy bien y es muy cómoda además de la cámara interior, la cámara onboard los espejos nos dejan ver todo muy bien y bueno amigos este fue el video de hoy voy a esperar el enlace al mod en la descripción al igual que el circuito que van a ser links míos porque en realidad yo este mod lo saqué de mis archivos personales en un video que hice hace un tiempo les mostré como un estuche que tengo que está lleno de discos y la mayoría son mods de refactor son mods que he ido archivando a lo largo de todos estos años para este gran mod entonces de repente me dan ganas de correr con alguna cosita por ahí antigua que no se encuentra ya en internet y me encuentro con maravillas y ahora quise traerles este mod que me encanta y que de seguro también en circuitos ya más más profesionales porque esto es callejero por ejemplo como en Spa, Monza, Silverstone circuitos así tiene que además tiene que ser un reto me imagino debe ser muy divertido y me choqué con un tipo ahí vamos a ver el vehículo estacionado a ver si puedo dejarlo bien estacionado creo que estamos por ahí un poquito más por acá y un poquito por aquí que manera de largar el video tope con el muro como quedé ahí mira que más o menos bien hubiera frenado un poquito antes hubiera quedado mejor bueno amigos les dejo en la descripción enlace al mod y al circuito para que lo prueben en sus casas y nos veremos en el siguiente video adios